Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Alerta, Puente Calle Tercera finalizado en la avenida 68 Troncal Transmilenio. En primicia, como es habitual en este canal, informamos antes que nadie sobre la apertura de este puente incomprendido, que hace parte del grupo 2 de la mega obra Troncal Transmilenio Avenida 68. No está claro si tendremos evento simbólico o selfie del alcalde con el director del IDU. Lo único cierto es que desde el pasado 3 de octubre de 2024, los obreros corrían barriendo y embelleciendo el lugar, pero por razones logísticas y de clima no logré hacer el registro hasta hoy, sábado 5 de octubre de 2024, temprano en la mañana. El retorno de este puente tiene una conformación tipo lágrima, algo sui generis, dicho más coloquial, nunca antes visto en puentes de intersecciones urbanas en Bogotá. Cuenta con apenas dos carriles, uno por sentido y con apenas una línea doble amarilla para delimitar cada sentido. Esperamos que los conductores tomen este puente con mucha prudencia, porque el riesgo de accidentes será mayor respecto a los demás puentes que tienen separado con un muro cada sentido de tránsito. Si el remedio será peor que la solución está por verse. Seguramente la Secretaría de Movilidad, en las etapas de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños y contrato de obra, se dieron cuenta que no hacía falta más de un carril por sentido, cuando de la calle tercera llegan al puente cuatro carriles, dos por sentido. Pero también se dieron cuenta que con la ejecución y aprobación del plan parcial Bosque Bavaria, contar con una salida a la avenida 68, cruzando por un extremo del parque La Amistad y el canal sobre el río Jucha, podría aliviar la demanda inminente de movilidad, entendiendo que muchas familias pronto necesitarán esa alternativa. Volveremos a registrar el resultado de la entrada en servicio de este puente, totalmente incomprendido, para observar en plena operación el resultado de la solución o potencial problema. Es innegable que el semáforo antes de las obras de la troncal avenida 68, ocasionaba una enorme congestión, especialmente en el giro a la izquierda, cuando los vehículos tomaban al occidente por la calle tercera, cuando transitaban en sentido norte-sur. Lo mismo sucedía desde la calle tercera, en sentido oriente-occidente, buscando girar, esta vez hacia la derecha por la avenida 68 en sentido sur-norte. Pero repito, todo eso lo veremos, especialmente cuando ojalá, en dos años finalicen completamente la mega obra para Transmilenio por la avenida 68. Si los vecinos están interesados en darle continuidad al puente, y que no terminen un retorno tipo lágrima, podrán organizarse en el territorio, y elevar una acción popular, para que dentro de unos 10 años se haga un puente segregado de al menos dos carriles por sentido, con conexión a la avenida Boyacá. Atentos a lo que mostraré en la avenida Las Villas, porque el pedazo que van a construir es precisamente el resultado de una acción popular, no de la buena voluntad del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Avance de hora para el Grupo 2. Con fecha de actualización IDU septiembre 30 de 2024, frente a un programado de 73.29%, han ejecutado 52.69% para un índice de desempeño de 0.72, un delta de atraso por debajo del cronograma cercano al 21%, apenas 213 empleos contratados. ¿En qué se trabaja? Felicitaciones a la Interventoría. Un contrato millonario, y nos dejaron escrito una rayita, un guión. Es decir, dan a entender que ni siquiera el contratista barrió los alrededores para embellecer el evento simbólico de inauguración. Muchas gracias. Situación predial. De 164 predios requeridos, el IDU ha entregado al contratista 153. Están pendientes 10 y está disponible 1. Englados reales, el botón dedo a la iniciativo, el Ortón, para Ckeno, para Ckeno o drei, Gracias por ver el video 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 Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto